¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con los freestyle de nuestros suscriptores, sus tiraderas que se hacen acá en el chat en vivo en Twitch. Hoy hay unos muy interesantes. Si has visto la 1, la 2 y la 3, ya tú sabes que a lo que viene se ha integrado Easy Drake, que tiene una batalla con Santa, y la foto de Kevin Cuellar con Santa, que es una revancha que han quedado 1 a 1. Y hay muy... ¡Está caliente! ¡Está caliente! Y vamos a ver qué tal está esto. La verdad que se viene bueno. Para los que llegan a ver estos videos en YouTube y quieran como que vacilársela más de cerca, tienen que conectarse en las noches, como a partir de las 12 de la noche de hora Chile, más o menos, ¿no? Sí. A Twitch, que es donde hacemos los live, los en vivos, donde pasan estas cosas, y así se vacilan todo el detrás de cámara, se vacilan... O sea, se vacilan todo el chat, lo que la gente escribe, lo que dice al respecto. Y si quieres como que participar para el vacilón también, ya que la subimos a YouTube, te metes en el chat y nos dices, oye, quiero participar. Y es así de sencillo. Retas a alguien, a alguien te reta, y ya. Y se pauta tu día de tiradera y se vacila. Así que invitados todos. Ese es el cuarto día, así que era... Tienen, chicos, dos minutos para votar... Para votar quién comienza, Kevin o Santa. Ahí está la encuesta. Y... ¡Vamos! Hola, contigo, ¿verdad? Hola, contigo, ¿verdad? No pensas que decías secarte, tú y yo, perdiendo en la oscura, donde ya no hay futuro. Ay, perdón, mi Dios, hoy ya no no te he, sin competir ya no te he roté, así que conmigo no forzas. Tengo un par de gastos llamándome, lo tengo loquito buscando a mí, pero es que yo no soy de nadie, así que conmigo no forzas. Pero aún no estamos pendientes de... Bueno, interesante, faltan unos cuantos segundos para comenzar. Hasta al parecer comienza Santa, según las votaciones. Los que están viendo eso tienen que ver los capítulos anteriores y participar en el chat para que entiendan un poco lo que pasa, ¿no? Cómo son las tiraderas, a quiénes nombran y esas cosas. Por eso no van a entender, pero... Nada, a todos los que quieran participar, bienvenidos sean. Vamos a ver qué hay. Quedan unos cuantos segundos, voten quién comienza, al parecer comienza Santa. Pon el chat más grande que desde aquí no veo. Ok, igual se pierde. No, no, ya, bueno. El día de hoy tenemos dos batallas, la batalla de Kevin Cuellar con Santa Boone y Santa Boone contra Isis. A veces se pueden cruzar dos batallas, es una batalla, depende de quién te rete y esas cosas, pues, ¿no? Así que... Está interesante. ¡Qué fuerte! Nosotros somos jurados y también uno de nuestros moderadores de México, Boone Ice. Así que... Encuesta finalizada, comienza Santa. ¡Vamos! ¡Es a la cuenta de... Uno... ¡Espérate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiempo! Así no es. Mira, a ver, lo voy a grabar ahorita, el Percival me acaba de llamar, mano. Ahorita me acaba de llamar el Percival. Para que no digan, no, que Santa Boone se la grabó por partes y tal, mano, esto es un tirón. Hola Kevin, Kevincito, alias Kevin el putito. Tirar a mi mía es fácil porque soy el favorito. Porque ganaste un round, te creciste a lo maldito. Hoy pondré punto y final, te declaro mi hijito. Porque en el chat todos saben que soy el diferente. Tu rimas pura mierda, tírate por un puente. Me mencionó a la araquita y se puso delincuente. Que su polo laje ya, ella a ti te miente. Te la menciono y que, te la menciono y que fue. Yo no me queje cuando mencionaste jam y sex. Pero te duele saber que en el fondo muy bien. Soy el que le gusta y contigo en el pastel. Porque eres maricón, un misio, un fantasmón. Si ella necesita algo le pago su suscripción. Mientras tu de bruto diciendo. Es que no sé, camarón, que se duerme. Ya te la conté. Es cierto que están bajo mi joyente y mi gestrín. Yo al menos me levanto en busca de Benjamin. Esto estreno un tema tuyo. A ver si es que así lo pegas tú solito. No te fijas en mí. Perro. Mira, te voy a cambiar hasta el ritmo, mano. Para que no tengas... Madre, mami, esto es versatilidad. Momento. Me critica el covello, mi vestir y mi persona. Que no me escucha nadie, ni en mi propia zona. El pendejo se tatuó en el brazo a paloma, mami. Pero esa mierda parece una mami con paloma. Y bastante que te gusta, te la tragas como fruta. Si hiciera un concurso de perra, serías la más puta. Tu lema es que la que no es puta, no disfruta. Estoy buscando tu hombría con mis lentes y mi lupa. Pero no la encuentro, parece la mamá de Marco. Hoy día soy Alemania y 7 a 1 marco. Pobre tu mami, tendrá que colgar un marco. Que paz, descase Kevin, lo mataron en su cuarto. ¿Cuál fue la causa de muerte? Fue una violación. Parecían cinco negros, pero fue un solo cabrón. Pero ¿alguien sabe quién fue el que lo mató? Fue un cabeza de brócoli vestido de Santa Claus. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Si aún no sabes quién te mata, soy yo, yo, yo. Tú volverás a ganarme, sí, cómo no. Tú eres un chistecito, eres un maricón. Si comparamos como escribes, no cabría duda. Que tú eres un culiado más y yo sería Neruda. Soy como un vino de roce adictivo, Pergocep. Te castigo tanto que me llaman Pinochet. Tu victoria más grande es competir contra mí. Pero nunca lo negaste, o sea que es así. A Santa se le aparece el diablo, dice el culiado Fomi. Si que eres un diablo, pero por lo pobre. El dueño del Burger King enseñando a estos mamones. Mis temas son hamburguesas, estoy haciendo millones. Todos me tiran porque soy de los mejores. Por eso lo hacen los malos cuando son de los peores. Y yo sé que esto te irrita y el corazón te gita. Pero todos sabemos que te queda grande la araquita. No todo es color rosa y mucho menos para ti. Ella se queda conmigo y la llevo a Black Bean. A su concierto, perro. Yo sí le pago la suscripción en el momento. Y adivina cómo ella me la paga. Nada, mano. Me toca matar a Izzy. O ya no sé si lo maté en la otra. No me importa, mano. No me importa. Los maté a los dos. No me importa. Los maté a los dos. Chao. ¿Sabes qué? La araquita es mía. Mira, me las escribí. No sé, pero me las escribí las dos. Ahorita, mano. Ahorita. Eso fue ahorita. Que tengo a Perci presionándome. Conchale, vale. Dame un break. Bebe tú también. Nada. Adiós. Buena, buena. Ay, te veo bien. Buena, buena. Muy buena. Comprate un beat hoy mismo. Comprate un beat. Ya, ya se acabó. Buena, buena. Muy buena. Me gustaron los cambios. La idea. Las que le lanzó. Sí, no. Sí, sí. Estuvo buena. No se puede negar. No se puede negar. ¿Qué? Kevin dice, me sentí importante. Me lanzó como cuatro minutos. O sea que sí. Se lanzó bastante tiempo, ¿no? Ahora, escúchame. Buena. Esperate. ¿Qué estás haciendo? No he hecho la predicción para que voten. A ver, Santa, Kevin. Tenía que ser antes. No, ahorita igual. ¿Por qué? Tienen dos minutos para votar. Igual todavía no han escuchado la otra. No saben cómo es. Claro, pero igual. Tienen dos minutos para votar, Rukin. Ya saben que los votos son de 10.000 para el divice. No tienes 10.000 todo lo que tengas. Pero, dice, pero quedamos en quinta afuera de la tiradera. Dice, estuvo buena. Daniela dice, como diría Mela, Santa se la comió. No, estuvo buena. Estuvo buena. Sí, sí, sí. Tiene para votar ahí, bote, bote. Todavía no vamos a pintar. Vamos a pintar al final de las dos. ¿Qué dirá, Kevin? Yo también tengo expectativas a Kevin. Sí, ya estoy clara que también. Vamos a ver. La misma parte. Me gustó que Santa esta vez contestó varias. Contestó varias. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? Hace calura, Auríe, un poquito. ¿Qué es eso? Quedó un minuto para que sigan votando. ¿Qué dijo? Dice que sintió miedo. ¿Qué es eso? A ver. Mira, igual la gente le está votando a Kevin. Y mira, 24.000 puntos a Kevin y 3.000 a Santa. Siento que Santa tiró bien. Me gustó eso. Sí, sí, a mí también me gustó. Y esas cosas, la idea. A mí también me gustó. A ver. Ya no falta nada, Dio. Les quedan... 40 segundos. Así que voten, voten, voten todos. Todos tienen que votar. Oye, faltó algo. La mayoría no ha votado. Voten, chicos, voten. A ver. Listo. Para Santa. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo, volar. Quedan... Pero ¿por qué no votan? Voten, Kevin, Tío Lucas, Frank. Easy the day, Kevin. Sí. Voten. Es facilito, pero quedan 10 segundos. Tiene que ser ya mismo. Ahora sí. Y ahora sí podemos comenzar igual. Porque ya por 10 segundos no. Aquí está la de Kevin. Kevin dice que quiere que ponga la foto. Claro. Kevin ha hecho con foto todavía, así que... O sea, ya Santa tiró en la parte que va a lanzar Kevin. Ahí puedes poner la foto porque ya ganas de su momento. De su momento, de su momento. Ese Kevin se... ¿Dónde se vota? No, ya te digo, para la próxima ya... Ya terminó la... Para la próxima les avisamos como es apenas lo pongamos. 3, 2, 1... ¡Tiempo! 3, 2, 1... ¡Ah! I just go tracks today. Comienza el asesinato y me llevo el campeonato. Oye, Santa, ¿qué se siente que te esté matando un novato? Ey, cara de macaco. Cálmate y toma cinto que esta noche te toca maltrato. Ey, hay rumores de guerra. Hoy día me toca sacar a pasear a mi perra. Me dijeron que estudié en tu barrio. Suena y hasta más brillo tiene mi cadena. Que en tu propia carrera me dicen que pido ayuda pa' escribir mis canciones. La creo en diez minutos, hueón, con pura improvisaciones. Dice que soy el rey de los maricones. A ti te apodan el mono santa porque el maní te come. Oye, Santita, cara de muñequita. Hoy día te exploto como dinamita. Te pintai el pelo como catirita. Tus canciones son una mierda, perdona que te lo repita. Que no habrás de cerrado. Mira, hueón, ¿dónde estamos? Y la perra te dirita por si esta noche te gano. Te invito a Chile a conocer el pantano. Pero de aquí no sale vivo, maldito gusano. En tu minuto, hermano, soltarte pura estupidez. Estás seguro que ganas porque tus amigos son los jueces. La verdad pensé que daría más pelea. Pero lo que os vimos eres malo. Y tu talento nunca crece. Santa, Santa, ve escribiendo tu carta. Y le deseo pide que esta noche yo no te parta pa' mamar. Dice, eres experto hasta que se atraganta. Le dicen el cabeza de brócoli. Y su cara espanta. Oye, Santita, cara de muñequita. Hoy día te exploto como dinamita. Te pistai el pelo como catirita. Tus canciones son una mierda, perdona que te lo repita ya. Y espero que con esta te quede claro que te gané y me dejé perder el día pasado. Si ese día me hubiera preparado la violada, no te la quitaba nadie. Maldito fracasado. Kevin sigue en la casa, en los controles. Arica Chile, ey, Percifer. Melania y Baby, estamos matando. Chile, Perú, México, Uruguay, Venezuela. Desde la vieja escuela. Ah, bueno, eh. Buena, buena, buena. Esa vez que se canse el Kevin. Escúchame. O sea, Kevin en realidad hace como que temas, ¿te das cuenta? Hace temas como que... Sí, claro, hace temas como una tiradera. Les acoro y todo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Llego, aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos para Kevin. Tu opinión, no voto, opinión. Ah, mi opinión. Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De Kevin? ¿O de los dos? De los dos, pues. De uno, Bruno. Ah, que los dos le metieron fino. Los dos le metieron fino. ¿Qué es eso? Pero uno te dio ya te cae uno, no te... Ah, ya, este... No, que los dos le metieron fino. Los dos le metieron fino. Me gustó el flow que le metieron los dos y las lanzadas que se tiraron los dos. Yo siento que... Ya, pero todavía no vas a votar, ¿no? No, no, todavía. Ya. Ya, uno con Santa. Siento que Santa estuvo bueno. Me gustó lo que hizo, las barras. Sentía algunas cosas un poco de relleno, algunas, pero estuvo bueno. Y siento que Kevin le metió un buen flow, pero le faltaron algunas cositas, como... O sea, algunos punchlines más duros para matar. Pero siento que uno... El Santa estuvo un poco de relleno, pero más me gustó de las tiradas, el flow que le metió Kevin. ¿Me entiendes? Eso siento yo. Me gustó más el flow, pero siento que Santa mató con un poquito más de... De respuesta, de punch. Siendo sinceros, ¿por quién votas? Ya, lo voy a decir y ya, sin explicación. Me gustaron las tiraderas de los dos, me gustaron las lanzadas, las estas, todo, todo, pero... Ya, hoy voto por... ¿Quién? ¿Y tú? De una, de una. Rápido, rápido. A mí me gustó, creo que... Fue rápido, o sea, fue presionado y todo, pero creo que esta vez se la voy a Santa. Ok, 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 ok. Pero estaba difícil, estaba difícil. ¿Sí o no? La gente dice que estaba difícil, estaba difícil. Ajá, ahora ven en ese tu momento ha llegado. Vale, nice. Menos mal que no soy yo. Ha llegado el momento. Estaba difícil, sí estaba un poco... Sí estaba difícil, de pana, de pana. Estaba difícil. En realidad Kevin hace como canciones, ¿ah? Ay, mi voto es para el brócoli. Para el brócoli dice Berenice, ¡Ganó el brócoli! ¡Ganó el santo! ¡Aplausos para el brócoli! Bueno, la verdad que estuvo buena, estuvo buena, fue una buena batalla. Creo que esta vez Santa aplicó un poquito más de estrategia, es decir, de poner más beats. Solamente que sí, aclaro que me gustó más el flow de Kevin. De Kevin. De Kevin también se lanzó una que fue el... ¿Cómo se llama? La imagen también. Sí, no, el tiguito la hizo. ¿Ah, le hizo Diego? ¿No la hizo Kevin? No. ¡Ah! ¡Qué buena! Sí, o sea, igual sería... ¡Qué buena! Está chévere lo que hizo Santa, pero espero que para la siguiente le mette otro flow que me sorprenda. Yo creo que esta vieja no porque... A mí me gustó la parte en la que Santa dijo lo de... ¡Ah, qué! ¿Y quién lo mató? ¿Por qué en su habitación? ¿Qué no sé qué? Hizo las voces como que diciendo... Y después no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, eso es mero. Eso estuvo bueno. O sea, fue como que un plus. Como que hizo los tres... Hizo como tres voces ahí, ¿entiendes? Y seguidito, entonces eso... Chicos, voten rápidamente. Un minuto nada más. ¿Quién es Sam? ¿Quién comienza? ¿Santa o Isidre? Uf, abre mi amorcito. Uf, como que me emociona y se me sube la atención. Sacó su regate. Bueno, chicos. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó la batalla. Me metieron un énfasis, como dicen acá. Es por votación, por votación. La gente vota, la gente vota. La gente tiene que votar. Hasta ahora va. Y si tienen un minuto nada más para votar, ¿eh? Están votando de quién empieza primero. Sí, de quién empieza primero. Y también voy a poner la encuesta de a quién le van. Ya saben que... Las votaciones de a quién le van duran dos minutos también y lo mínimo son diez mil. Si tienes menos, todo. Ah, enseñale a los chicos cómo votar. Eh, chicos, en el chat hay una vaina que dice quién. Ahí le dan click y le da opción de votar. Arriba en el chat, creo. Ajá. Háblame, santa. Berendez no hizo tirera, pero me faltó eso. Eh, voy a... Mañana... Voy a pensarlo. Voy a pensarlo, amigo. Dos días para pensarlo, por favor. No me sale nada. Sí, sale ahí, comentario. Sal y entra, si no. No me digas cagón, cuchito. Bueno, porque te... Ahí estoy en YouTube. ¿Estás en YouTube? No, es que la voy a publicar. Así que... Chicos, ¿quién? ¿Por qué demora tanto? Ah, ya, estos son... Sí, sí, puse un minuto nomás. Ah, ya, EasyDrey comienza. La tenemos. Vamos. EasyDrey mandó con un videíto, eh. Vamos a descargarlo. Mmm, esta la vamos a tener que poner acá porque... Suena diabólico. Sí, da mierda, da mierda. Ja, vamos a ver. Acá, no. No tengo la... No puedo bajarlo. No sé por qué no me deja bajarlo. Pero bueno. Vamos. Coño. ¿Solo sobre ahí? Ya, ya, ya lo puedo descargar. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Eh... A la cuenta de... ¿Está pasando? Ya. No. Tres. Ya, estoy en cuestión para la comida. Pero la emoción. Tres, dos, uno. Tiempo. Pasar acá porque vas y gritas. Va. Acá. Acá. Pero no se ve el video. Escucha, no hay video. Sí, ya. De acá no me. ¿Por qué? Es que Easy Drive lo manda un archivo. Es un archivo más raro. Pero hay video. Eh. Si lo hizo video. ¿O no? Creo que no. Capaz es una imagen. Pregúntale. No, es un audio nomás. Es una imagen. Yo pensaba que era videíto. Y si ya me hubieras emocionado ya. Otra vez. Tres, vamos. Nos vamos a... Ya. Tres, dos, uno. Tiempo. Ok. Easy. El de los fueguitos. Baby. Baby. Ok. Escucha. Dice. Uy. Llorenlo. Ok. ¿Dónde están los adultos? No entran los carajitos. Lo tuyo no es el lápiz. Ya graba tus videítos. Bocón. Puro bulto. Sin alquimia. Eres un mito. Te la tengo que escribir. Yo pa' que suene al araquito. Es el pencil. Recogí a tu amiguito. Percy. No es mi intención partirlo. Pero. No, mercy. No es la cara. Es lo imbécil. Tu gesto hace un travesti. En diez minutos te lo escribo. En quince te hago tesis. Si no ves a Santa se lo comió el green. Soy el king en el ring. Esto es chante o maniquín. Dos días pa' escribir. Dos minutos pa' morir. Swing, swing. Plata, plata. Swing, swing. Plata, plata. Oye, Santa. El green te trajo unos regalos. Ponte de rodillas. Kevin te puso a mamar el palo. Tienes que grabar conmigo pa' que puedas conectarlo. No me chaco si no le meto. Es porque el tema está malo. Oh. Ok. Uy. Vamos a subir el voltaje a esta gente. Escucha esto. Escucha. Uy. Me hago responsable por los daños que causé el mal palabreo. Levante el oxizo del piso. Murió por exceso el acreo. Qué violada tan brutal. Todavía faltan dos mil reos. Santa se vistió de verde y se volvió vendido todos los trineos. Checalo. Pégalo. A mí sin cuidado me tiene. Cómo te comparas conmigo si tu casa a ti todavía te mantiene. Agárralo y chúpalo. Tus canciones a nadie entretiene. Alquimia, alquimia y los flow que tú tienes. A Sanjel todos se los debes. No tiene estructura, no tiene flow. Suena a calle 13, es imaginación. Kevin con dos versos te hizo una canción. Te tocó conmigo, sentíte emoción. Sería el fit que pides, pa' ti no hay canción. Solo grabo con lacra, no con mamón. Si no tienes lo que espera, te voltea y te vuelve chocó. Murió por bocón. Ay, qué bueno. Hola, miércoles. Hola, güey. El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar bien duro. Verga. Qué buen final. El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar. Verga. Bueno, bueno, bueno. O sea, que también se tomó su tiempo el íntimo con esa cosita, güey. Verga. Está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Bueno, bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Está difícil esta. Hasta ahora, lo que he escuchado, al fin de lo opino. Pero estuvo buena. Muy buena. Muy, muy buena. Muy buena. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Qué, güey. Tiró, pero fuerte. Vamos a ver, Santa. Vamos a ver a la Santa. Bien, 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 bien. El final tuvo épico. Es que escucha, escucha. Está bueno. Escucho yendo a Sasura. Está bueno. Está bueno al final. Es como que no te lo esperas. Hubo un silencio y uno esperando qué es lo que va a pasar. Ahora, la tiradera de Santa se llama Mamonzote. Mamonzote. Jepa. A ver, a ver. Vamos, tres, dos, uno. Tiempo. Hoy mató a la gata, la gata, la gata. Le tiembla las patas. Hoy día se muere este puerco. Solito se arrastra. Sin temor me tiene lo que diga. Con todas esas rimas baratas. Yo soy leal a mi palabra. Hoy Navidad se te adelanta. Sucio. Uh, uh. ¿Qué dirás que yo soy de falso rostro? No le hagas caso al otro que adicto. Que después vomitan en el fondo. Le piden ayuda a sus jevitas. Porque son feos y no llevan rostro. Por ser falso y un mal llevado. Es que no caminas con nosotros. Mano. Bruto. De cerebro te queda muy poco. ¿Cómo te atreves a tirarle al cabrón que te ha hecho tus mejores fotos? Porque tengo todas las capturas. Mamando, mamando me ñema. Diciendo que soy un duro. Y que las fotos que hago bandera. No puedo tomarte en serio. Eres un perro que lama el piso. Y si paga sus videos y pa' sacarlo luego les pide permiso. La droga lo tiene malito. Le carcome el cerebro el perico. Este es el primer malandro. Que lanza chinazo a los tipos. Jala, jala y si es un jala-bola. Sigue jalándole bolas a Jim preguntando por qué tu video se demora. Jala, jala y si es un jala-bola. Te doy punto y fecha exacto. Pa' matarnos no hallo la hora. Jala, jala y si es un jala-bola. Cantando no me llevo vida. Y rapeando ni antes ni ahora. Jala, jala y si es un jala-bola. Tuviste dos días pa' escribirla. Y yo no tardé ni una hora. Perro, sucio. Se te ven las malas intenciones. Rapeando eres toda una mierda. Y los tuyos pa' decirte le faltan cojones. Le mandaste tu odio a Percy. Y tengo mis especulaciones. Que seguro reciclaste todas las rimas de todas tus putas canciones. Porque todas suenan iguales. Hablando de acá y fale. Lo tuyo es puro copia y pega. Y te crees que la gente no sabe. Que te trabas cantando con micro. Que tú lloras como un niñito. Le pagaste a Blacksy Mental. Pa' que te cantara solo el corito. Puto. Mira ves perro. Y una barra mano. Y ni una barra de valenciano te tire de perro. Porque así de fácil eres. Bruja. Ah, es easy. Ay, es que vaya. Te voy a tirar a ti. Del pelo. De Sangel. De alquimia. De bla, bla, bla. Huevón. Primero sácate el que te conté mío de la boca. Mamón. No le tires al que te hace las mejores fotos. Y luego me te dicen. No man, eres un duro, duro, duro. Mamonzote. Así tituló esta tiradera. Mamonzote. Y lo grabé de un tirón. ¿Ves? Mira, mira, se escucha el micro. Puto. Ah. Y le toca a la siguiente a Kevin. O no sé si ya lo maté en la otra. Bueno, igual. Igual. Igual está diciendo que estuvo buena. Buena, también estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvieron buena. Estuvo buena. Toda tu opinión. Verro. Estuvieron buena. Estuvieron buena. Siempre sí. Salía algo que te gustó. Que no te gustó. Está bien. Déjame pensar. Veis en octubre. Ya. A mí. De lo que hizo Izzy. Estuvo bueno. Me gustó. Ah. Solamente. Déjame hablar. Oye, déjame hablar. Pero déjame hablar. Déjame hablar. O sea, siento que lo hizo chévere. Me gustó las valoraciones de Beat. Me gustó lo que le metió al final. Le metió un palabreo también. Santa también me gustó. Habían guardadas. En general. Mira, no toque me gustó. De parte de los dos se lanzaron. Habieron buenas. Me gustó de guardar. Creo que me gustó más esta que la que tuvo con Kevin. Es que esta tenía. Es que ¿sabes qué pasa? Que esta tenía más pullas que nosotros conocemos. Sí. ¿Entiendes? Probablemente las personas del chat están en algunas. Se quedaron como que ¿quién es quién? ¿Y quién es este? ¿Y a quién nombró? ¿Y por qué le piden permiso? Pero como nosotros estamos claros de cómo es la vaina. Yo creo que nosotros no. Mira, la Izzy Dren me pareció muy muy buena. No pensé que Santi iba a dar la tarde. Pero me sorprendió. Por eso que no sé. No pensé que malo. No, es que lo que pasa es que la de Kevin, por ejemplo, estuvo buena. Pero sentí que la de Izzy estaba fuerte. Pero también siento que lo hizo bien, Santi. O sea, es como que me he quedado un poco en duda. Yo no sé. Yo no sé. Y si hoy te ha sido de Berenice. Claro, también porque nosotros los conocemos a los dos. Entonces puede ser un... Ah, te estás yendo por el que tal. No, no, no. Yo solo contraparecía. No me chupo un huevo lo que le diga. Pero... Pero igual, Berenice. Habla. A ver, tú por quién irías. O sea, que no va a decidir Berenice. Tu boca está seca. Sí, ¿verdad? Siento que estuvo muy buena la de Izzy. Pero siento que la de Sandra también respondió bien. ¿Me entiendes? O sea, te dije... Y atinó sin saber lo que iba a decir. Todo lo que iba a decir Izzy. ¿Me entiendes? Le dijo, ¿va seguro vas a hablar de esto, de esto, de esto, de esto? Y fue una por una. ¿Me entiendes? Eso estuvo bueno. A mí me gustó. Y también me gustó la de Izzy, el cambio que le hizo. La Izzy estuvo dura. Al final. Hubo bastante flow. Al final que le hizo... Que la próxima vez que te escuche, escuchando... ¿Cómo es? Que te voy a ir escuchando esta vaina. Bueno, ¿y qué votar entonces? No, me voy a ir así. Chau, Yadira. Bueno, a mí me gustaron. Bueno, a mí me gustaron las dos. Me ataron en las dos. No, a mí me gustaron. Pero... No, a mí me gustaron. No, a mí me gustaron. Sí, Melanie siempre tiene la razón ¿Quién dice? Yo creo que Me gustó Bueno Lo he sido Creo que también esta vez se lo he dicho Estuvieron muy buenas, pero sí hubo como que Un tilingo mejor Igual, Berenice, queremos saber tu voto Por eso te dije que le dije a Berenice Para que sea la tensión De la decisión, ¿entiendes? El coñazo, porque cuando es así Es como que, ay, no, no, emoción De decir quién ganó No, pero, o sea, estuvo bueno Yo creo que esto merece una revancha Sí Yo creo que esto merece Estuvo muy reñido Escúchame, de verdad, o sea, yo O sea, no hubo una diferencia tan brutal ¿Me entiendes? No, no, no Que era lo que yo pensaba que podía pasar Pero no hubo una diferencia tan brutal Igual me gusta No, y eso que Santa también tiró varias Buenas Buenas y como que eran, pues Sí, estuvieron buenas Estuve a punto de darse la Santa Solamente que, bueno, me gustó un poquito más Por algunas cositas lo que hizo Pero estuve a punto de darse la Santa Yo creo que sí Estuvo fuerte Sí, me arrasé de violencia Ustedes me dicen Bueno, primero vamos a darle el aplauso a los chicos ¿Y Verenaice? Verenaice, tu opinión Igual queremos saberla Verenaice, no hombre Las mejores No me gustaron los vegetales Pero hay como Brocoli Ah, le gustó Santa Mira Miércoles Que bien, bien, bien Iguales Y Verenaice Esas barras Verenaice Y esas barras No me gustaron los vegetales Pero hay como No, es que En realidad esto, bueno Esta batalla estuvo Ya Ustedes dicen Revancha o no revancha Me voy a despedir Y siguen conversando Chicos, ya saben Esta vez la parte 4 Se viene parte 5 pendientes Están muy buenas las tiradas Si tú quieres unirte Chequea Ya, ya gafé Santa, ya gafé Ya